Hola, ¿cómo están? Qué agrado es poder saludarlos nuevamente a través de mi canal de YouTube para hablar de fútbol, para hablar de fútbol internacional, básicamente que también es lo que más me gusta y es aquello en lo que me especializo, así que hay mucho, mucho que comentar porque esta semana ha sido polémica, llena de resultados, llena de noticias y vamos a comenzar de alguna manera cronológica, tomando un poco el hilo de lo que ya comentábamos sobre Arsenal y Alexis Sánchez la semana pasada, esta vez no tanto centrado en Alexis que todavía tiene ahí su decisión pendiente, pero yo creo que está realmente amarrada a lo que pasa con Arsene Benjer que ha sido el protagonista o quien ha estado en la mira y bajo el fuego toda la semana, ¿por qué? Porque justamente sentó en la banca Alexis Sánchez en el partido del fin de semana por la Premier frente a Liverpool, terminó perdiendo el partido y nadie se explicaba por qué tienes a tu mejor jugador en la banca para partir después además cuando lo puso en el segundo tiempo el cambio fue inmediato ya iba perdiendo 2 a 0 y en cuanto entró Alexis se mandó una tremenda asistencia vuelve, anota el 2 a 1 y Arsenal vuelve al partido con eso, que igual al final termina perdiendo pero de todas maneras, bueno, ¿qué es lo que pasó? se habló de una pelea, la ciudad de la frustración de Alexis Sánchez con todos sus compañeros por eso Arsene supuestamente lo había sentado en la banca después Arsene negó la pelea, pero después Steve Walcott comentó dijo, no nos podemos estar peleando entre nosotros por lo tanto se dejó como una especie de confirmación el tema es que Arsene Benjer ya empezó la semana de pésima manera con esa derrota frente a Liverpool pero la continuó de peor manera por la eliminación estandalosa con 10 goles en contra en octavos de final partidos de ida y vuelta frente a Bayern Múnich que le hizo 10 goles en total y los hinchas o una parte de los hinchas que ya está súper cansada ya están aburridos de Arsene Benjer hicieron una protesta y llevaron carteles diciendo suficiente, suficiente, es hora de irse, no queremos un nuevo contrato para Arsene Benjer entonces claro, quedan eliminados además por séptima vez consecutiva en Champions League en octavos de final 7 años seguidos, sin pausa, clasificando a Champions con toda la ilusión que siempre uno se hace cuando el equipo que uno ama clasifica un torneo continental aquí en Sudamérica, Copa Libertadores, en Europa la Champions ¿para qué? pero es el ridículo siempre toda la presión que ha tenido Arsene Benjer ha vuelto a intensificarse porque esto va por olas, por semanas cuando gana digamos que se suaviza, pero cuando pasan estas cosas vuelve a sentirse con toda la intensidad y es por eso que el presidente del Arsenal, incluso que nunca habla públicamente y menos de estas cosas tuvo que salir, no a respaldarlo como suele pasar, pero ya sabemos lo que significan los respaldos de las directivas a los técnicos quiere decir que a la semana o a las dos semanas, chao, los cortan así le pasó a Claudio Ranieri en Leicester el presidente del Arsenal, Chips Keswick, dijo que la decisión de lo que iba a pasar con el futuro de Arsene Benjer en el Arsenal iba a ser tomada mutuamente, o sea, entre el club y él porque recordemos que se le termina el contrato, tanto como Alexis, a fin de la temporada, en junio entonces él dijo, sabemos que hay un fin de contrato en junio vamos a tomar la decisión mutuamente y la vamos a anunciar de la manera y en el tiempo correcto así es que dejo todo en stand-by, hay que seguir esperando, que es lo que sucede pero por lo menos no le dio el famoso respaldo mortal de las directivas que ya sabemos lo que significa vamos a hablar ahora de realmente el tema que ha acaparado todas las portadas de la semana y que va a haber que hablar por mucho tiempo porque se hizo historia de manera muy polémica en la Champions League y en realidad en cualquier competencia organizada por UEFA porque, ¿se acuerdan de Barcelona? que la primera, la ida de estos octavos de finales frente a Paris Saint Germain perdió como nunca 4 a 0 con un Paris Saint Germain jugando como quería un fútbol tremendamente refrescante para salir de la monotonía y de la hegemonía de los típicos grandes de siempre a nivel europeo y uno decía con un 4 a 0, ¿qué va a hacer el Barcelona de vuelta? además con un equipo que jugó como jugó allá en la ida pues bien, lo hizo ahora, ¿cómo lo hizo? es lo discutible el árbitro del partido del Camp Nou, Dennis Aitekin alemán, realmente tuvo una pésima noche cobró dos penales que no fueron penal y algunos discuten el primero algunos dicen que sí, que fue penal otros dicen que no, yo digo que no y el segundo fue definitivamente una simulación una exageración estandalosa de Luis Suárez casi al final del partido a ver, hay gente que pretenden que uno hable como hincha y que uno diga, no, que es un robo pero, un momento, vamos por parte el Paris Saint Germain se farrió la clasificación el Paris Saint Germain tenía 4 goles a favor le tenían que hacer 4 por lo menos para ir a la largue 5 para clasificar directamente anotó un descuento y le tenían que hacer 6 le hicieron todos los goles que tenían que hacerle cuando uno no puede, uno no puede farrearse una ventaja de 4 goles a 0 uno no se la puede farrear entonces Paris Saint Germain también tiene toda la culpa de haberle cedido el protagonismo, la pelota, la cancha la iniciativa, la actitud a Barcelona y miren que ustedes saben que yo soy hincha de Real Madrid pero tampoco yo puedo estar hablando acá como fanática soy periodista y la gracia de esto es poder ver las cosas desde distintos ámbitos de distintas perspectivas, de distintas ópticas y ser lo más transparente posible Barcelona salió a buscar la remontada por imposible e inédita que fuera desde el primerísimo segundo y Paris Saint Germain simplemente se confió en el 4 a 0 y después del 3 a 1 cuando anotaron el descuento se confiaron de una manera casi canchera y esto ya está listo todos pensábamos que estaba listo el tema después del 3 a 1 pero también tienes que pensar una cosa cuando te cobran dos penales en contra dos penales en contra equivocadamente dentro del partido es porque tenías al equipo contrario metido en tu área y lo tuviste metido en tu área todo el partido Barcelona terminó ahogando fue realmente una presión asfixiante la que ejerció contra Paris Saint Germain que nunca jamás pudo reaccionar y que en algún momento se puso media pila y tuvo algunas opciones pero que si se hubiera puesto las pilas desde el principio como lo hizo en el partido de ida no estaríamos hablando de esto ellos simplemente se confiaron y fueron a cuidar el resultado no fueron a confirmar el resultado tratando también de hacer gols probablemente lo que pensó una IEMERI fue ¿saben qué? cuidémonos se dámosle el protagonismo a ellos que ellos son los desesperados ellos son los apurados nosotros tenemos cuatro goles a favor nos tenemos necesidad de arriesgar porque si nos vamos adelante vamos a quedar atrás desprotegidos y ellos de contra nos matan con Neymar, con Suárez, con Messi con una salida como la de Musqueto como la de Rakitic y ni decir Rafinha por Dios Rafinha uff qué jugador qué molestia constante para la defensa de Paris Saint Germain el tema es que la polémica del árbitro Denis Aitekin la vamos a analizar de una manera correcta con alguien que sabe un ex árbitro FIFA que ustedes ya conocen o por lo menos acá en Chile se los presento ahora directamente es Pablo Pozo ex presidente de la comisión de árbitros de la ANFP el ex árbitro FIFA internacional así que aquí está en una entrevista previamente grabada y ya estoy de vuelta con ustedes estamos acá como ya les había anunciado con un tremendo invitado el primero de este canal de YouTube y quiero agradecerle infinitamente el apoyo, la disposición, el tiempo a Pablo Pozo ex árbitro FIFA internacional y ex presidente de la comisión de árbitros de la ANFP para comentar con el reglamento en su cabeza porque eso es algo que no se olvida toda esta polémica del árbitro alemán Denis Aitekin ¿sabes que siempre tengo que estar revisando el nombre? porque es fácil Aitekin Denis Aitekin todo de nuevo Denis Aitekin el alemán apellido turco cuénteme primero que nada si son fundadas tantas críticas porque yo creo si por un lado efectivamente influye el árbitro pero ya hay muchos que están hablando de regalo para el Barcelona casi de arregline y de robo Bueno primero Cecilia agradecer la invitación y la participación por el trabajo que está haciendo la verdad que la seguí hace tiempo ahí por las redes sociales y siempre muy asentiva y de alguna manera entregando conceptos nuevos y bueno a ver al nivel que está el día champion obviamente digamos debe ser lo más importante a nivel mundial hablar de arreglí creo que no que no debe ser o sea pienso pienso creo que el nivel que se maneja en Europa los árbitros asumo creo yo que es una mala tarde más que mala tarde y tan mala tarde como la de los jugadores del PSG o sea acá es que se pierde claro de hecho yo en las redes sociales lo dije también si el árbitro estuvo mal los jugadores del PSG estuvieron peor porque que te den vuelto un marcador en una instancia como esa en el ambiente futbolístico que se llama una forma pero un poco el tema arbitral y efectivamente hubo muchos errores que lamentablemente inciden o tracen en el resultado hay dos situaciones de penal a favor de Barcelona que obviamente para mí a mi entender no me parece no me parece para nada si bien es cierto hoy día el reglamento ha ido modificando hay algunos algunos parámetros y creo que acá en este caso faltó sentido además por ahí un penal clarísimo que también eso es raro porque la televisión en el video no lo muestra que fue Di María que Pacherano lo cruza abajo y cosa extraña Di María de frente al portero la tira a las nubes o sea inmediatamente quien estaba o yo que estaba viendo imágenes del partido inmediatamente dije no volvieron no volvieron a mostrar la imagen en el video pero me parece un penal clarísimo en primera instancia después bueno tuve la oportunidad de ver las repeticiones la noche y no había duda o sea lamentablemente lo digo por el árbitro hubo muchos errores que favorecieron a un equipo en el caso de Barcelona le dio la posibilidad de pasar a la otra fase pero los jugadores Paris Saint Germain si bien es cierto pueden reclamar contra el arbitraje pero no se entiende que se está autocrítica de cómo le han por el punto que prácticamente tenían arcochado en el torsillo eso está claro entonces no hay duda alguna de que efectivamente el arbitraje fue pobre fue lamentable y por ejemplo en esa jugada que menciona la de Di María yo me encargué de ver la imagen dónde estaba el árbitro en ese momento y el árbitro se quedó en mitad de cancha pero al mismo tiempo el asistente o el que estaba o el árbitro que estaba detrás del arco tampoco fueron capaces de avisarle o advertirle como si pasó en el primer penal que para mí es lejos o sea el de Suárez ya sabemos cómo es no es sorpresa con la magnificación claramente no hay ni que discutirlo porque todos estamos de acuerdo que no fue penal pero el primero sí tiene más discordia creo yo porque a mi hijo yo cuando lo vi dije ¿cuándo en la vida un jugador que se resbala porque la cancha está húmeda y que su resbalón con el cuerpo provoca que el atacante se tropiece con su cabeza y se caiga dentro del área es penal para mí o sea yo no he visto tampoco no tengo un recuerdo previo de algún penal cobrado de esa manera sin embargo Aitekin no lo cobró su primera intuición fue correcta y después el árbitro el quinto árbitro el que está detrás del arco al lado del arco fue el que le dijo sí cóbrelo entonces se demoró 20 segundos 30 segundos en indicar el punto penal finalmente y yo creo que ahí comenzó su supervisión muchas veces hoy día con estas nuevas modificaciones se ha implementado incluir dos árbitros más además de los dos árbitros asistentes que están con la banderita por la línea de ganda se incluyó estos dos árbitros para minimizar los errores y claro pasó esto pasó esto de que el árbitro de alguna manera tiene la obligación que en ese sector último que tiene la palabra o el poder de decisión es él tiene la obligación de escuchar a sus asistentes llámese a sus árbitros asistentes que van por la bandera o no llámese a los árbitros asistentes que están detrás del arco y para eso estar obviamente a mi juicio y comparto con usted no se dio el sancionador penal todos podemos decir pero bueno antes se hablaba de intencionalidad antes no tengo intención no tengo intención al final todos quienes estudian las reglas de juego la gente en internet dicen que nadie tiene intención de cometer un gol así que saquemos la palabra hoy día se habla de ir a jugar su opción hoy día se habla de ir a disputar el balón de la forma de ir a disputar el balón acá obviamente los dos jugadores van en disputa el balón como dice usted se respala uno y eso hace que uno caiga y derriba a lo mejor se está jugando su opción lo interpreta de esa forma pero al inicio de nuestra conversación yo le dije que el sentido común no puede cambiar el sentido común hoy día nos dice que este jugador se cayó por efecto por tuito digamos del terreno de fuego lamentablemente lo toca con su cabeza o sea ni siquiera si cae pasa con la mano por último uno puede decir bueno le hizo un movimiento de mano o si cae y lo toca con los pies bueno el jugador se puede con los pies así que no hay ninguna duda pero acá en este caso cae lo pasa de una forma totalmente fortuita ni siquiera se está jugando su opción de ir a disputar el balón y es mal asesorado eso obviamente lo lleva en un error pero él puede tomar una decisión y decirle te agradezco muchas gracias pero no hay sanción al penal y sigamos a jugar y en el otro como la de María claro es un error totalmente de él que hace la mitad de la cancha independiente que tenga dos personas dos asistentes más uno está del arco y el otro por la orilla que lo puedan ayudar pero acá el primer responsable es el árbitro o sea partamos de la base y el arbitraje y hemos salido bien exclusivamente responsabilidad del árbitro alemán fue una mala tarde una mala tarde del árbitro alemán fue asistido por sus compañeros y esperemos que estas cosas que pasan afuera sirvan enseñanza porque esto pasó hoy día en la Champions mañana puede pasar la Copa de Líder ahora la Copa Sudamericana y en el Campeón Internacional tal cual además también para ir cerrando ya es primera vez en la historia que pasaba algo así tampoco nadie nunca en la historia de una competición UEFA ni siquiera el Champions solo en una historia de competición europea jamás se había remontado un 4-0 en contra en una eliminatoria de ida y vuelta Pablo Pozo ex árbitro FIFA ex presidente de la Comisión de Árbitros de la NFP muchas 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 gracias por ser nuestro primer invitado acá en este canal de YouTube que finalmente es la nueva televisión es como los contenidos se están entregando así es que bienvenido tiene las puertas abiertas como siempre y muchas muchas gracias gracias a ti Cecilia por la invitación espero aclarar algún punto y que sirva porque este espacio en las redes sociales tiene que tratar de ser un aporte y lo que necesite voy a su disposición muchísimas gracias Pablo que esté muy bien bueno ahí estuvimos con nuestro primer invitado en la historia de este canal de YouTube que por supuesto yo tengo la idea de que siga creciendo quiero agradecer muchísimo todos los views todos los views digo que he tenido en una semana nada más hasta de Japón me han visto y todo de manera absolutamente orgánica así es que muchas muchas gracias acuérdense de compartir de suscribirse al canal eso suscríbanse que al canal compartan